Música Todas las mañanas Gosto amanecer contigo Todas las mañanas Fibra de pasión mi ser Y es que a pesar de los años No ha habido desengaños Y ha sabido prolongar mi invento Cada atardecer disfruto De vivir contigo Cada atardecer anhelo Perpetuar tu amor Y es que tú con tus maneras Siempre sientes ansias nuevas Matizando en mi color es mi existir Cualquiera pensaría que tú Juegas otro papel Más quiero que este mundo sepa Que eres mi mujer Cada atardecer anhelo Cada atardecer anhelo Perpetuar tu amor Y es que tú con tus maneras Siempre sientes ansias nuevas Matizando en mi color es mi existir Cualquiera pensaría que tú Cualquiera pensaría que tú Pudieras ser mi amante Más quiero que este mundo sepa Que eres mi mujer Cualquiera pensaría que tú Cualquiera pensaría que tú Pudieras ser mi amante Más quiero que tú Más quiero que este mundo sepa Que eres mi mujer 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 Mi mujer